Inicia Pedro Landero gira de agradecimiento en Nacajuca. Nacajuca, Tabasco a 14 de agosto de 2012. El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, inició su recorrido de agradecimiento por las comunidades de esta demarcación municipal, donde a su vez refrenda el compromiso adquirido durante el tiempo de la campaña electoral. Fue en el fraccionamiento Las Prisas del Carrizal y La Pera donde el alcalde electo se reunió con vecinos y regidores electos como María Díaz, que representa a la zona conurbada, cumpliendo así el compromiso de regresar para agradecer el voto ciudadano que hizo posible que el cambio verdadero llegara a Nacajuca. En el fraccionamiento Las Prisas del Carrizal, los ciudadanos hicieron peticiones al alcalde electo, tales como la regularización de los lotes, pavimentación, canchas deportivas, mejoramiento a la vivienda, edificación de una escuela secundaria, entre otras peticiones de las que Pedro Landero López tomó nota para hacer las que sean viables y más urgentes, sin que ello signifique denostar alguna petición popular. En el acto, el exdiputado refrendó su compromiso de recorrer de nueva cuenta el municipio para agradecer la confianza y reiteró que no le vamos a fallar porque este no es un proyecto mío sino de todos ustedes que son el pueblo. Por eso vamos a trabajar juntos y para todos porque nos vamos a quitar la bandera de un partido político. Pedro Landero López anunció que durante cuatro semanas o más, irá escuchando las necesidades de la población e irá planeado su gobierno con gente honesta, sana y con la capacidad de que en Nacajuca se note un cambio. Verdadero. Los pobladores de Brisas del Carrizal expusieron sus dolencias y necesidades y ahí Pedro Landero dijo que edificará la escuela secundaria, que tanta falta hace en este lugar para nuestros hijos. Esta gira durará cerca de cuatro o cinco semanas por todo el municipio, tal y como el hoy alcalde electo lo prometió en campaña. Gracias por ver el video.